Su servidor, el padre José Luis Bautista González, en una mirada en la historia. Casi pasó desapercibido el encuentro de celebración que tuvo precisamente el Papa Francisco con el Papa Emérito Benedicto XVI, el pasado 28 de junio, precisamente para celebrar sus 65 años de vida sacerdotal. Fue un elocuente discurso del Papa Francisco, donde comparó a Benedicto con San Francisco de Asís, afirmando que el lugar más íntimo de Francisco fue la porciúncula. Así también el Papa recluido en el Vaticano, el gran servicio que hoy presta es precisamente orar por la Iglesia. Después habló el Cardenal Ángelo Sodano, decano del Sacro Colegio Cardenalicio, y el Cardenal Müller, prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, y le entregaron un libro donde versa todo su pensamiento sobre el sacerdocio. El Papa Benedicto no improvisó, sino como es un hombre de letras, un hombre intelectual, habló del momento de su ordenación, aquel 29 de junio de 1951, cuando recordó que su compañero de ordenación, Berger, escribió una palabra en griego, el haristomen, es decir, las gracias. Y el Papa agradeció la sincera protección que el Papa Francisco le da en el Vaticano, y dijo algo grandioso, usted va por delante y nos va guiando por el camino de la misericordia. Vean qué reflexión tan profunda del Papa, que ojalá muchos que están anquilosados en el poder y que no quieren dejar el poder, lamentablemente en México tenemos muchísimos ejemplos de ese tipo, tuvieran la valentía de dejar el poder como lo hizo el Papa Benedicto aquel año 2013, cuando él mismo afirmó que ya no tenía las fuerzas y la vitalidad que tenía al iniciar su camino. El Papa Benedicto XVI nació en 1927, a él le tocó vivir los estragos del nazismo en Alemania, él precisamente estudió filosofía y teología haciendo grados doctorales con el pensamiento de San Agustín, la iglesia casa común del pueblo de Dios y el pensamiento teológico de San Buenaventura. Fue un excelente maestro en Freising, en Munster y en Tubinga y finalmente el Papa Pablo VI en menos de un año lo elevó como arzobispo de Múnich y cardenal de Múnich. Participó en el cónclave para la elección de Juan Pablo I y de Juan Pablo II. Junto con Juan Pablo II fue prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, él también fue presidente de la Comisión Teológica Internacional, presidente del diálogo interreligioso, y le tocó precisamente elaborar el actual catecismo de la Iglesia Católica. Como pontífice fue grandioso, gobernó a la Iglesia del año 2005 al año 2013, se reconcilió con parte de la Iglesia Anglicana y también con parte de la Iglesia fundada en los años 60 por el conservadurismo litúrgico francés. Escribió varias encíclicas, esa gran trilogía sobre las virtudes teologales, en especial Dioses Amor y Espesalvi Factis Sumus. Fue un gran hombre que puede transmitir su vivencia de oración y aquí en México nos impactó con esa mirada tierna y amorosa. Un servidor tuvo la oportunidad de conservar con él en el 2011 y se me hace que es un hombre extraordinario, un hombre santo. De ahí su lema papal, su escudo episcopal, que es servir a la verdad. Ojalá que nosotros sirvamos a la verdad. Gracias.